Damas y caballeros, nos encontramos hoy aquí en Tirados Automotriz, Avenida Cruz del Sur 3296, donde más de 30 años de experiencia nos respaldan y por supuesto, somos su mejor opción. Iniciamos hoy aquí en Tirados Automotriz con grandes ofertas y promociones, por ejemplo, Honda Accord 2008, transmisión automática, 6 cilindros, dirección hidráulica, quemacocos, asientos en piel, aire acondicionado, calefacción estéreo CD, auxiliar para iPod, alarma, cristales y seguros eléctricos, precio de contado para usted, 149 mil pesos, solo aquí en Tirados Automotriz, Toyota Camry 2007, color champagne, automático, 6 cilindros, dirección hidráulica, quemacocos, asientos en piel, aire acondicionado, calefacción AM, FM, MP3, auxiliar para iPod, alarma, vidrios y seguros eléctricos, precio de contado, 128 mil pesos, por supuesto aquí en Tirados Automotriz, crédito directo, bancario, arrendadora, lo que necesite, aquí nos adaptamos a sus necesidades. Presentamos para ustedes este Nissan Juke, el año es 2014, negro, azabache, automático, 4 cilindros, turbo, dirección hidráulica, quemacocos, asientos en piel, cristales seguros eléctricos, calefacción, aire acondicionado, alarma, venga y chéquelo porque está extraordinario, su precio, 284 mil pesos, por supuesto aquí en Tirados Automotriz, Land Rover Evoque 2013, Pure Plus, la más equipada, transmisión automática, dirección hidráulica, asientos en piel, aire acondicionado, calefacción estéreo, CD, MP3, AM, FM, auxiliar para iPod, alarma, vidrios y seguros eléctricos, increíble, la más equipada, precio de contado para usted porque va a ahorrar un dineral aquí en Tirados Automotriz, 589 mil pesos, aquí en Tirados Automotriz, ahí viene Lobo, Ford Lobo 2013, color gris, grafito, transmisión automática, 8 cilindros, tracción 4x2, dirección hidráulica, asientos en piel, aire acondicionado, calefacción, estéreo, CD, AM, FM, MP3, auxiliar para iPod, alarma, cristales, seguros eléctricos, precio de contado para usted 287 mil pesos. Ya nos vamos aquí desde Tirados Automotriz, venga, visítenos, convénzase, tenemos más de 150 unidades en nuestras tres sucursales, cualquier tipo de crédito, más de 30 años de experiencia nos respaldan y por supuesto en Tirados Automotriz, somos su mejor opción. No esperamos, Tirados Automotriz.